que el candidato del partido Morena a gobernar Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante su campaña se está comprometiendo o está prometiendo una cuarta transformación en Oaxaca, tal como lo hizo Gavino Cuenmonteagudo, en serio, con respaldo de Andrés Manuel López Obrador, pero resultó ser una de las peores administraciones y más corruptas de la cual fue parte Salomón Jara, que piensa que los oaxaqueños no tienen memoria de ganar todo a punta que será un fracaso de gobierno. Durante la administración del exgobernador Gavino Cuenmonteagudo, Salomón Jara fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, donde fue acusado de un desvío superior a los mil millones de pesos, algo que nunca se esclareció. Actualmente, los verdaderos izquierdistas le están dando la espalda, aunado a la fractura y confrontación que sufrió con el magisterio oaxaqueño por sus desatinadas declaraciones durante su gira de campaña. Salomón Jara es la segunda vez que compite para ser gobernador en su desesperación, ha pactado con seres indeseables del Estado como Ulises Ruiz Ortiz, represor del pueblo oaxaqueño acusado de delitos contra la humanidad, construir un lujoso hospital en la Ciudad de México con dinero del pueblo, mientras dejó conclusas las construcciones de varios hospitales en regiones marginadas, un claro atentado contra la vida de los oaxaqueños. Otra de las mentiras en sus discursos de campaña es la austeridad y lucha contra la corrupción que pregona Salomón Jara, mientras que el fin de semana pasado durante vacaciones de Semana Santa disfrutó del Hotel Barceló de Cinco Estrellas, junto a su esposa, hijos y nietos, en las paradisíacas playas privadas de Huatulco. De ganar Salomón Jara, todo apunta a que la cuarta transformación en el Estado será un fracaso total, como sucedió con Gabino Cue, la historia se repite. Solo basta ver los funestos personajes de los que se rodea Salomón Jara durante su campaña como el expriista y diputado local del Partido Verde Samuel Gurrión, el expriista y diputado federal Benjamín Robles Montoya, mejor conocido como el Carasucia, así como José Antonio Estefan Garfias, o Guillensen, perdón, hijo del expriista, ahora sí, José Antonio Estefan Garfias y la expriista Beatriz Rodríguez y Antonio Toledo, con estas personas, son reconocidas por dañar y tachadas de corrupción en la entidad oaxaqueña. Pues así, así, Salomón Jara, Jara Cruz.